hola amigos soy sergio flor y esto es mi culturismo bienvenidos estamos de vuelta el canal está a tope con la maquinaria y como siempre daros las gracias porque además está este mes yo sé que van a caer buenos billets ya sabéis si queréis que gane más billets código descuento dufort es más músculo para recibir todo lo que necesitéis y cbd fresquito fresquito enlace más código en bobby green puntocom se acabaron los vídeos del en pro se acabaron por de momento los vídeos de competiciones la semana que viene ya veremos bueno en tres semanas tenemos a los españoles de nuevo eliza en portugal pero de momento volvemos al ritmo habitual del canal y hoy vamos a hablar de un aspecto técnico que yo creo que tiene que ver como estamos en plena temporada competición vamos a hablar de uno de los grandes misterios aunque ya hemos hablado en el canal sobre estas cosas pero vamos a hablar sobre algo que siempre genera dudas siempre genera cuestiones y es la famosa puesta a punto lo que ahora llaman pickwick aunque bueno más que la pickwick me voy a centrar en los últimos días lo que es en sí la carga vale pero que vamos a hablar de la carga porque ya sabéis que en alguna vez hemos hablado como de cómo se hacen los diferentes tipos de carga hoy vamos a hablar de los que para mí son algunos de los errores más comunes a la hora de proceder con la carga me deja chuletilla porque no quiero que se me pase nada antes que nada hay que sentar una premisa vale y es que la carga no va a arreglar nada muchas personas muchos competidores incluso muchos preparadores dejan toda la suerte de la carga y la carga al final no va a competir la carga digamos que en la guinda del pastel pero el pastel tiene que estar ya preparado yo siempre he dicho un competidor podría competir o sea para poder hacer la carga podría competir sin ella es decir ya se simplemente rizar el rizo muchas veces y este es uno de los errores muchas veces no se necesita y se hace y al final el físico pierde lo bueno que tenía entonces como digo la carga al final es poner una guinda que pueda que pueda mejorar si creemos que no va a mejorar la carga nada mejor no hacerla esto también es aplicable a la descarga se ha hecho ya un mantra esto en mi época no pasaba de que hay que hacer descarga sí o sí y no siempre se necesita la carga o de la descarga muchas veces directamente se puede a jugar se puede proceder a jugar un poco con los cargos y el agua en los últimos días sin hacer nada previamente sino dejar el cuerpo correr y que vaya las cosas por su como tienen que ir y no toquetear nada siempre he pensado que un mes antes tiene que estar ya listo para competir es decir como digo la carga no va a mejorar absolutamente nada y bueno pues vamos a hablar como digo de uno de los errores más o menos que yo voy viendo el primero exceso de carga vale es muy habitual pues que la gente coma más de lo que necesita al final se trata generar una pequeña sobre una pequeña supercompensación durante la carga yo no creo que haga falta comer más de un 20 un 30 por ciento la cantidad de hidratos que veníamos comiendo se ponemos a decir a veces veo gente que triplica la cantidad de hidratos de carbono que están usando eso al final eso es un disparate demasiada demasiada cantidad de comida no va a ser tan necesaria vale por otro lado otro de los un error dentro de esto de lo que es exceso de carga comer alimentos a los que el cuerpo no está acostumbrado es cierto que ya se ha estandarizado el hacer pruebas de carga lo cual es un gran acierto antiguamente antiguamente tú estabas preparándote ibas a competir y probar la carga en el primer campeonato te podía salir bien o te podía salir mal pero uno de los errores que sí que veo es el incluir alimentos que no que no se incluyen el resto de la temporada tú vienes de una dieta muy restrictiva como la dieta competición bueno pues hay gente que bien me gusta mucho dulce la gente que está por un tema de hamburguesa por tema de pizzas a mí no me parece acertado a mí yo creo que lo mejor es centrarse de los alimentos que has estado comiendo durante toda la temporada sí que es cierto que hay quien incluye un poquito de dextrosa un poquito de crema de arroz y tal eso no creo que genere demasiado problema pero como digo alimentos ya muy cargados muy densos calóricamente como ser dulces como es el hamburguesas y más para mí no se ha acertado porque no sabes cómo te van a ganar el estómago después de tantos meses de una dieta restrictiva que sí que es cierto que algunos hacen comidas trampas y tal sí pero repito no es el mejor momento la carga para incluir alimentos que no hemos tomado en toda la preparación además tener en cuenta que el ambiente en el que rodea la carga quiere decir pues los nervios por competir el cansancio el estrés y demás puede hacer que eso esos alimentos os pueden resultar mucho más dañinos y generar mucho más problemas que beneficios que al final ya os digo yo que poco beneficio os va a dar como digo el exceso de carga es uno de los problemas diurético vale pues una de las grandes polémicas vale es el tema del diurético sí que es cierto que hay diferentes protocolos de diurético sí que es cierto que cada uno va a ir asociado a una ingesta de minerales a unos protocolos de agua o unos protocolos incluso de comida vale diferenciando el uso o no de diuréticos últimamente se está estableciendo hay mucha gente que aboga por el no uso de diuréticos y sí que es cierto que yo creo que en tiempos pretéritos se ha abusado demasiado el diurético al final el diurético es un arma de doble filo si bien hace que tienes mucha agua va a llegar un momento en el que no vas a tener control sobre sobre el dicho diurético y sobre dicha situación y pueda ser puede ser que te de pleter demasiado al final es un bucle toma mucho diurético y te de pletas y como te está repletando empiezas a comer demasiado estaríamos otra vez en el punto uno entonces al final yo sí yo sí confío en el uso de diuréticos pero de un punto más o menos racional y de un modo más o menos paliativo es decir como estás cargando se puede producir algún tipo de retención y entonces ser muy medido muy cauto en el uso de diuréticos si se puede evitar mejor pero repito yo sí confío en ellos siempre y cuando hay una monitorización completa decir no un protocolo cerrado de tienes que tomar tanto sino ir viendo en el desarrollo de la carga como te van sentando ir incluyéndolos o incluso no incluyéndolos y descartando lo según vaya procediendo según vaya avanzando la carga a mí como digo no me gusta abusar de ellos he abusado en un tiempo y al final como yo estás caminando por un filo he abusado de ellos es salido bien pero también he salido muy mal y me he derretido en el escenario que es uno de los efectos más habituales cuando se abusa de diuréticos estos competidores que veis en el escenario que en un primer en una primera ronda después se lo ve de puta madre pero a medida que avanzando el camarato pues empiezan a apretar empiezan a tirar agua a terminar a tirar agua terminan muy planos y muchos de ellos prácticamente sin tinte yo es algo que he vivido y repito al final no te convence ese abuso de diurético por esa definición extra que si has hecho las cosas bien vas a tener otro de los problemas que yo veo vale va a ser la excesiva manipulación del agua y de la sal antiguamente se cortaba la sal por completo incluso meses antes lo cual es un error yo sí creo que el consumo de sal debe mantenerse intacto en toda la puesta a punto al final el que no haya sal en el organismo va a provocar que el cuerpo esté muchísimo más plano muchísimo más repletado entonces sí que es cierto que mantener el consumo de sodio se puede manipular es cierto que hay diferentes fórmulas de puesta a punto que hablan de manipulación pero para mí todas las que incluyan la eliminación de la sal creo que son un error y respecto al agua pues un poco lo mismo se debe manipular el agua yo sí creo que el agua hay que manipularla sí que creo que va a ir durante unas horas que debe estar cortada pero no más allá de ocho horas seis horas e incluso menos vale y mantener siempre el consumo de agua intacto y cuanto más alto mejor tened en cuenta que uno de los problemas que se hablan cuando el competidor dice me falta carro me falta carga realmente lo que le está faltando es agua el agua fundamental para cargar ya sabéis que por cada gramo de hidratos se necesitan tres gramos de agua para proceder con una con una correcta carga entonces al final si estoy metiendo hidratos y no estoy metiendo agua pues la carga no va a proceder no se va no va a ir cómodamente entonces el agua siempre debe estar presente en toda en toda puesta a punto además un error muy común es no meto agua y encima meto diurético con lo cual que se produce se provoca una deshidratación severa que barre va a terminar con un con un look que a mí desde luego es un look que era muy típico hace años muy plano pero muy definido y por favor conforme va el culturismo hoy en día no va por ahí y aparte a niveles de salud no es lo más recomendable otro problema asociado que ya lo comentaba antes el tema la descarga no siempre es necesario descarga de hecho casi nunca es necesario una descarga muchas veces con simplemente jugar con agua y con sodio vale vais a tener suficiente para generar un entorno tener en cuenta que realmente la descarga para lo que es interesante para generar un entorno favorable al a la inclusión de la posterior carga no generar tal depletado que al final o por ejemplo cuando se mete mucha agua la descarga se genere tal arrastre que sea para el cuerpo muy costoso el llenarse veo y hay quien lo hace yo lo respeto pero yo hablo desde mi experiencia mis pruebas que han sido cuando se ha metido demasiada agua decir pues estás a punto que veo con 10 12 litros de agua al final eso genera tanto arrastre que cuesta el cuerpo por lo que tú vas a seguir meando y al cuerpo le va a costar muchísimo muchísimo cargarse además tener en cuenta que esa cantidad de agua que es va a generar una sobre estimulación muy 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 severa de los riñones hay quien dice no yo no meto diurético yo lo hago con estas cantidades de agua bueno pues es tan peligroso para el riñón estás haciendo al riñón estás haciendo de trabajar a un ritmo muy muy elevado casi peor que meterle una pequeña dosis hidroídico en meter estas cantidades de agua que esto se ha puesto en moda y esto alguno ya lo hacíamos hace 10 15 años entonces al final yo por mi experiencia pasar ya un tío de 100 kilos de 7 8 litros de agua yo por lo que he visto al final genera que se genere genera que haya mucho arrastre en el cuerpo que el cuerpo se llameando y que sea muy costoso el cargarse entonces eso ese tema de las descargas y a base de esas cantidades de agua tan tan exigentes o tan grandes no lo veo apropiado igual que os he dicho lo de lo de restringir demasiado el agua en la carga vale el meter demasiado agua la descarga yo lo considero también un error seguimos con problemas que a mí se me pierdan algunos importante y este no se habla no se habla nada y este sí que le he sufrido yo mis carnes que es el no genera un entorno de tranquilidad hemos hablado mucho en este canal sobre generar entornos y espacios seguros en cuanto a tranquilidad para el deportista y es en el momento durante la carga en el que va a ser más importante el atleta debe estar en un entorno tranquilo debe estar moviéndose lo mínimo intentando dormir intentando de dormir incluso muchos muchos cultistas usan benzodiazepinas otros incluso se fuman algún canuto para estar lo más tranquilo posible y sí que es importante vale que la carga vaya entrando y que para para eso tenéis que tener un entorno lo más tranquilo posible todos los que hemos competido con a lo largo de muchos años y hemos tenido algún compañero muy inquieto hemos visto que siempre siempre tienen problemas para cargar entonces al final cuanto más más tranquilo estéis más podáis dormir y demás vais a ver que vais a cargar mucho mejor cuando yo era pequeño mi madre decía que perdón mi abuela decía que alimentaba tanto el dormir como el comer pues en la carga es muy similar os va a cargar tanto el estar durmiendo como el estar metiendo comida y vais a tener muy buenos resultados como estéis nerviosos como como estéis en algún tipo de situación de estrés no va a funcionar nada lo que hagáis hay incluso el propio diurético los que lo uséis cuando estén nerviosos no hace su efecto hay algo que los ingleses bueno los ingleses los americanos llaman nervous water vale que es el agua agua nerviosa o algo así sería que quiere decir que cuando estás en un estado de nervios el propio cuerpo empieza empieza a retener líquidos vale los niveles de cortisol se disparan y hace que el cuerpo se incluso en la puesta a punto permanezca aguado estés haciendo lo que estés haciendo por eso es muy importante mantener la tranquilidad durante todo el proceso de carga bueno pues básicamente esos son los fallos que se me habían que se me han ocurrido habría muchos más vale pero estos son los que yo encuentro que son más habituales y son los que tenéis que poner atención luego hay algo curioso esto ya no forma parte de la carga sino que es un movimiento que se ve después es cuando cuando bueno lo hemos hablado antes sobre el exceso de carga será que posteriormente muchos culturistas dicen que les ha faltado carga empiezan a comer empiezan a beber muchísimo a tomar guarrerías es habitual ese rebote post competición y es algo que luego hablan mucho con el preparador de ostia ahora sí que se me ve bien no no se tiene mejor sigue cierto que tú así en una distancia corta te vas a ver más grande te vas a ver más lleno te vas a ver más redondo pero si ahí te diéramos un tinto y subías al escenario la piel ya no estaría igual te habrías retenido te verías sin corte sin separación entonces por eso cuando he dicho antes el exceso de carga aunque se aunque ya repito ya no esté hablando la carga sed muy medidos en lo que os puedo decir sed muy medidos no restringe el agua por completo no restringe no restringe la sal y como digo manteneros tranquilos ese es el principal consejo que os puedo dar a la hora de cargar y sin más me despido de este nuestro culturismo hasta la vista amigos